No hay manos de las manos Y yo deben de ver Tienes o cinco ya está ¡Avá, super! No hay dos días más Es un medio que viví bien Y yo he pensado que no hay dos hijos Y yo he pensado que no tiene ¡Jito, Valencia, voy! ¡Ay, me he pensado que no hay dos hijos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!